Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Y gente, en este vídeo os traigo cómo completar una de las nuevas misiones de Solid Snake. En esta misión lo que tenemos que hacer es escondernos en una caza de cartón durante 5 segundos. Este objeto te cuesta bastante conseguirlo y ahora os lo explicaré. Antes que nada, si soy nuevo por aquí por mi canal, recordad suscribiros. De esta forma sabréis siempre, antes que nadie, cómo resolver todas las misiones de Fortnite, como por ejemplo esta de aquí. Así que chicos, a suscribirse al canal. Bien gente, lo que tenemos que hacer para conseguir la caja de cartón, que yo la tengo ya por aquí conseguida, es básicamente entrar al juego de Fortnite y buscarla. Bien, a mí me ha salido en un coche, en un coche cualquiera, pero me ha costado bastante localizarla. Mi recomendación para conseguir la caja rápidamente, pues que la hagáis directamente en las bases, en las cámaras. Allí os dirigáis a las cámaras que hay y en su interior busquéis los cofres legendarios. Allí es donde más fácil vais a poder conseguir lo que viene siendo estas cajas, ¿vale? Ya que son objetos difíciles de conseguir, porque son legendarios. Una vez consiguiáis la caja, ¿vale? Que se consigue, pues realmente en el luz del suelo, en los cofres, en los hidros, etcétera, etcétera. Le lanzáis y os metéis en su interior y ya está. Este sería el misterio de cómo utilizar lo que viene siendo la caja, ¿vale? Hacéis literalmente esto. Y así es como se utiliza. O sea, no hay más misterios que antes. No hay ningún misterio. Así que aguantéis 10 segunditos así y listo, misión completada. Por cierto, chicos, recordad utilizar el código sin sangre en apoyo a un creador. Que de esta forma olvidéis y apoyéis muchísimo mi canal. Así que ya sabéis, antes que nada, código sin sangre. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Chao, chao.